El Gobierno de Castilla-La Mancha va a remodelar el paseo del bosque de Puerto Llano en dos fases y las obras, que comenzarán el mes de julio, tienen un plazo de ejecución de diez meses. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que en una primera fase se abordará el arreglo del parking subterráneo y todo lo que esté por encima de ese parking, y en la segunda fase, el resto de la obra, para así poder compatibilizarla con el disfrute de la ciudadanía. De ahí que la visita de mañana, que van a mantener tanto la empresa como los servicios técnicos del Ayuntamiento, lo que nos va a ayudar es a poder delimitar dónde está la frontera entre la primera y la segunda fase de la obra, para que en una primera fase podamos abordar lo que es el arreglo del parking subterráneo y todo lo que esté por encima de ese parking, y que en una segunda fase podamos terminar el resto de la obra para así poder compatibilizar la obra con el disfrute de la ciudadanía de este lugar tan importante para todos nosotros. De ahí que esa ejecución, estimada en diez meses, podamos abordarla en dos fases. Y además vamos a empezar ya muy pronto. De hecho, les puedo anunciar que a lo largo del mes de julio, y tras la visita que se va a producir mañana de carácter técnico, se van a poder iniciar las obras de esa primera fase que les acabo de comentar. En este sentido, Hernando ha puesto en valor que esta obra toca la fibra sensible de una ciudad y de una comarca, ya que se trata de un punto de encuentro, de sitios que evocan memorias y sentimientos, y de la identidad de mucha gente. Asimismo, el responsable de Fomento se ha felicitado de que una empresa castellano manchega ha sido competitiva para ganar un concurso en el que ha habido muchas empresas interesadas en realizar esta obra, y todo en un tiempo en el que hay incertidumbre en el sector de la construcción.